Banderas, desfiles y música tradicional en las calles de Pristina para festejar 10 años de independencia en Kósovo. Una declaración unilateral que no han reconocido casi un centenar de países y que no trajo ni la paz social ni la prosperidad a esta antigua provincia serbia de mayoría étnica albanesa. El camino ha sido duro, reconocen algunos, pero están orgullosos de haberlo recorrido. Hemos pasado por muchas dificultades como país. Estamos muy orgullosos de tener estos 10 años de independencia. Estoy feliz. Fue un gran paso para Kósovo tener su propio estado. Cuando lo pienso, me siento muy feliz y orgullosa de nuestro país. En este día me siento muy, muy feliz. Me hace feliz a mí y a mi novia que vino a visitarme desde la República Checa para celebrarlo. Estoy satisfecho. Con casi dos millones de habitantes, la economía de Kósovo está corroída por el paro y la corrupción. La tasa de desempleo ronda el 30% y alrededor del 17% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Hay alegría y felicidad aquí en Prístina mientras la nación celebra una década de independencia. Pero el estatus de Kósovo como país es disputado por los serbios, tanto los serbos kosovares en el norte como en la vecina Serbia, donde no hay sentimientos de alegría por este aniversario.